hola bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a enseñar una puntada muy sencilla que yo aplique en esta parte de la muestra solamente lo que tengo en la parte superior y vamos a aplicar la puntada ahora en esta hoja usaremos dos colores de hilo cristal con el color más fuerte hebra sencilla vamos a realizar una base de red en toda nuestra figura voy a realizar las hiladas primero en forma vertical salgo al lado puede ser derecha o izquierda y dejamos un pequeño espacio entre cada hilada así hasta rellenar por completo en el siguiente paso vamos a realizar las hiladas en horizontal usaremos el mismo color hebra sencilla salimos al lado puede ser arriba o abajo y dejamos un pequeño espacio entre cada hilada ah así hasta rellenar por completo a continuación vamos a realizar las hiladas en diagonal en este sentido usaremos el mismo color hebra sencilla y vamos a levantar las hiladas que están en vertical y pisaremos las horizontales salimos al lado puede ser arriba o abajo y dejamos un pequeño espacio entre cada hilada regresamos con el mismo paso levanto verticales y piso horizontales fijamos regresamos de nuevo con el mismo paso sigo levantando verticales y pisando horizontales y así con este paso vamos a trabajar en toda nuestra figura estamos realizando una base de red en el siguiente paso vamos a trabajar con un segundo color más claro hebra doble y haremos nuestras hiladas en forma vertical haré un petatillo de esta manera voy a levantar dos hiladas luego pisaré dos hiladas y levantaré dos piso dos hiladas y levanto dos así hasta llegar al extremo piso dos levanto dos piso dos levanto dos piso dos levanto dos aquí fijamos aquí fijamos voy a pisar y levantar las mismas hiladas ya que tengo dos hiladas en este espacio salgo en el siguiente espacio puede ser derecha o izquierda y trabajaremos en forma paralela voy a levantar y pisar las mismas hiladas estamos pisando y levantando dos hiladas fijamos regresamos regresamos por el mismo lugar así también hasta llegar al extremo después de trabajar en estos dos espacios salgo de nuevo al lado y aquí vamos a alternar pisaré y levantaré las hiladas contrarias así también hasta llegar al extremo y regresaremos por el mismo lugar ya que realicé dos hiladas en este espacio salgo en el siguiente y aquí me toca trabajar en forma paralela vamos a pisar y levantar las mismas hiladas vamos a pisar y levantar las mismas hiladas que en el espacio anterior después de dos espacios volvemos a alternar o vamos a repetir siempre el penúltimo par ya que tengo de nuevo otro par salgo en el siguiente espacio y vuelvo a alternar piso y levanto las hiladas las contrarias del par anterior y así con este paso vamos a trabajar en toda nuestra figura voy a avanzar y regreso a continuación voy a seguir trabajando con el color claro pero ahora hebra sencilla y formaremos unas x en cada uno de los espacios que dejamos si a ustedes les gusta cómo se ve la puntada así podrían dejarla o bien continuamos con el siguiente paso aquí al iniciar voy a levantar estas hiladas así de la base junto con las hiladas del color claro ahora bajo aquí voy a empezar ya formar una x y aquí levanto las hiladas de la base una de la base todas las del color claro y una de la base así bajo y aquí hacemos lo mismo ahora levantamos aquí vamos alternando arriba y abajo aquí por ejemplo ya puedo fijar para regresar salgo al lado si yo fijé aquí arriba ahora salgo abajo y levantaré las mismas hiladas solamente que en la parte de arriba o enfrente así tratando de levantar solamente las hiladas que están en vertical para que se pueda formar bien la equis aquí ya tengo la primera equis ahora bajo igual levantó las hiladas dos de la base aquí empiezo una de la base luego todas las del color claro y al final una de la base así aquí ya tengo otra equis paso por encima y aquí sigo levantando las mismas hiladas que levanté con la hilada anterior y fijamos por aquí aquí ya tenemos una hilera de equis puedo trabajar en la parte de arriba o abajo aquí por ejemplo voy a salir aquí al lado y empiezo a trabajar con el mismo paso aquí paso por encima bajo levanto estas hiladas aquí paso por encima para formar nuestra siguiente hilera de equis y sigo levantando las mismas hiladas así vamos a repetir este paso hasta llegar al extremo aquí fijo para regresar salgo al lado de donde fijé y levanto estas hiladas las mismas las mismas que levanté con la hilada anterior aquí paso por encima subo y levanto las mismas hiladas y aquí estoy formando otra hilera de equis ahora abajo y sigo levantando las mismas hiladas y así con este paso vamos a trabajar en toda nuestra figura salgo al nervosa y aún así con este paso está hacia abajo a y 2 4 7 así quedó el bordado de esta hoja una puntada que pueden usar en cualquier diseño podría quedar perfectamente en algún opal en algún cactus recuerden que la mayoría de las puntadas las podemos aplicar en cualquier diseño solamente hay que usar los colores adecuados espero que les guste la puntada del día de hoy que la apliquen en sus proyectos también les quiero dar las gracias por visitar mi canal gracias por seguir mis bordados yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo